La temporada 2023-2024 de Cruz Azul no ha iniciado de la mejor forma. En cuatro partidos disputados han perdido todos. Sumándolos de la campaña pasada ya son cinco duelos sin ganar y no se ve cómo puedan mejorar lo que ya ha metido en serios problemas a Ricardo Ferretti quien podría ser despedido si no gana ante el Atlanta United. En una reciente entrevista con FAP Sports, Oscar Pérez, director deportivo de Cruz Azul, dejó claro que la continuidad del técnico brasileño no está asegurada y es que los resultados no han sido favorables lo que le deja poco tramo para maniobrar. No hemos encontrado los resultados en estos últimos partidos, por eso se especula mucho, la salida del DT, dijo para FAP Sports. Con ello dejó abierta la posibilidad de que el entrenador no pueda continuar y rompa así su racha de nunca haber sido despedido en sus más de 27 años como entrenador. Yo siempre he apostado por la continuidad, porque creo que es lo ideal, lo mejor. Ya veremos qué pasa. Ahorita hay que poner toda nuestra atención al juego del sábado. Ojalá que podamos encontrar un buen resultado, sentenció el Conejo Pérez. Cruz Azul este sábado se jugará la vida en la Leagues Cup. Si gana avanzará a la siguiente ronda pero de perder se despedirá del torneo sumando su primer fracaso de la temporada y tendrá que parar por algunos días hasta que varios clubes regresen a la competencia. Al momento han perdido ante Atlas, Toluca y Tijuana en la Liga MX y con el entre Miami en la Leagues Cup. Este sábado, 29 de julio tendrán una nueva oportunidad de revertirlo todo.